Una persona común, después de comer una barrita común, luchando contra ese bajón de azúcar. El Sugar Crush. Ya fue. Un minutito. ¿Cuánto pasó? Mierda. Evita el Sugar Crush. Prueba las nuevas Not The Snack Bars. Altas en proteínas, carbohidratos de lenta liberación y con un sabor increíble. Nunca más regresarás a las barritas comunes. ¡Gracias!